Internacional Perú Que el Señor de los Milagros proteja a la familia ante el veneno de ideología de género En la humilidad de la misa con la que se inició el quinto recorrido profesional de la venerada imagen del Cristo Moreno el Cardenal Juan Luis Cipriani puso en manos del Señor de los Milagros el sacramento del matrimonio Tú Jesús has instituido que el matrimonio es de un hombre con una mujer Señor, haznos este milagro, protege a la familia No permitas que leyes iniguales vayan contra la familia utilizando esa ideología nefasta que la llaman ideología de género, que es veneno contra la familia Que sepamos acoger y respetar esa dimensión tuya para ser felices Para darnos cuenta que respetando a los demás, la Iglesia nos enseña que el matrimonio es uno con una para toda la vida, exhortó Ponemos también en tus manos las familias, donde crece la fe de los niños, donde los papás llevan a los niños al bautizo La familia es fundamental para el desarrollo de la fe, para el crecimiento de la Iglesia y para el crecimiento del Perú Dijo después el arzobispo